Y pensar que no tengo sus besos Mientras se le niega su cariño, yo me muero por su caminar Aunque mi amor es correspondido, es pecado, no puede fallar Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo ¡Nena! Y te voy a amar mucho más mamacita Vamos a gozar con las hachas de Colombia Música Sabido su amor no florece, aunque ella está comprometida Pues su vida lleva compartida con alguien que no le sabe amar Mientras se le niega su cariño, yo me muero por poderla amar Pues tal vez llegué tarde a su vida Y su amor no lo puedo alcanzar Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo Música Con las hachas de Colombia Música 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 Mientras se le niega su cariño, yo me muero por poderla amar Pues tal vez llegué tarde a su vida Y su amor no lo puedo alcanzar Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo Música 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 Música